Hola a todos, hace ya tres años os mostraba el Checker 3.0, el comprobador de tomas de enchufe, que nos identificaba donde estaba la fase, el neutro, siempre que tuviéramos la toma de tierra como referencia. Pues bien, había una mejora sobre el Checker 3.0 y era que este, cuando desconectábamos el neutro, nos seguía indicando dos LEDs encendidos, el central de la toma de tierra y como si tuviéramos tensión debido a los diodos que tenía internamente. Pues bien, hice una mejora, el Checker 3.1, aquí ya lo implementé, os hice un previo hace tres años y quedé pendiente que os lo mostraría ya con el circuito definitivo y demás. Pues bien, siento la demora que haya pasado tanto tiempo, aquí os traigo el esquema ya definitivo. El anterior, que os lo pondré para que lo podéis descargar también, lo veíamos aquí, que era este que teníamos, pasé al modificado, el original, el problema que tenía era que en el diodo que nos detecta presencia de tensión de 220 voltios o 120, yo colocaba un diodo LED y un diodo en serie, aparte de la resistencia. Pues bien, en lugar de un diodo hay que colocar otro componente que ahora veremos. Este esquema era el completo, el superprotegido, que tenía fusibles, tenía fusibles instantáneos PTC, rearmables y tenía un baristor. Para la versión que vamos a ver ahora, no los he colocado, todo esto, como os indicaré en la documentación escrita, es opcional. Si lo podéis poner, mucho mejor, pero si no lo colocáis, pues tampoco no es totalmente necesario. Pues bien, el esquema del Checker 3.1, que os lo pondré para que lo descarguéis. En este incluya los fusibles, también el baristor, las resistencias y demás, y la variación de un esquema con el otro es el condensador. Podemos utilizar un condensador de 5,6 nanofaradios, que es por ejemplo un condensador reciclado de un cebador de tubo fluorescente. O si tenéis un condensador de 22 nanos, también os sirve. Pues bien, en este esquema, en este que vais a ver ahora funcionando, lo que he hecho es, por problemas de espacio, no colocar los fusibles, no colocar el baristor y todo lo demás queda embutido. El valor de la resistencia lo he variado. En lugar de 100K, lo he pasado a 220K las tres resistencias, por igualar las mismas. La iluminación que dan los LED prácticamente no varía, por lo tanto, mucho más protegido el circuito y mejor. Pues bien, todo ha quedado embutido en una toma de enchufe. Las tres resistencias, los dos diodos, el condensador y los tres diodos LED. Tal como veis, todo, si cogemos una toma de enchufe que sea un poco de las más anchas, podemos embutirlo todo en el interior. Vamos a ver el funcionamiento, ya que las instrucciones de cómo soldarlo y demás, lo vais a tener en la documentación gráfica, que os voy a poner a Netza en el pie del vídeo. Siempre que me preguntáis, todas las documentaciones referentes a los vídeos están en el desplegable al pie del vídeo, o en los comentarios, también tenéis copia de la misma. Pues bien, vamos a probar este y aparte en este caso, ya que no voy a habilitar los comentarios del vídeo, tendréis el paso a paso en fotos de cómo he montado este de aquí. Pues bien, en este circuito que tengo, tengo identificada fase, toma de tierra y neutro. Vamos a ver que la fase la tengo en el lado izquierdo, desconecta la luz y tal como veis, la bombilla se enciende, por lo tanto, la fase está a la izquierda, tal como podéis ver. Vamos en neutro y tal como veis, no enciende. Por lo tanto, tal como he dicho, la fase en el lado izquierdo. Si tuviéramos una instalación bifase, pues tendríamos fase en los dos lados, que se da en viviendas de barrios antiguos, muchas veces, donde la compañía eléctrica no ha cambiado el transformador. Pues bien, vamos a conectar y veremos nuestro comprobador funcionando. Me temo que vamos a tener mucha luz, por lo tanto, voy a tener que quitar parte de la luz que tenemos. Vamos a quedar un poquito en penumbra, pero lo vamos a ver bien. Pues bien, nos está indicando ahora que tenemos la fase en el lado izquierdo, tal como hemos visto. Tenemos tensión de 220 voltios, ya que es para España. Tenemos fase y neutro, con el LED central. Si giráramos nuestro detector, pues nos indicaría lo mismo, que la fase sigue estando en el lado izquierdo. Si queremos hacer la prueba, pues por ejemplo, cambiamos un lado por el otro y la fase nos pasará al lado derecho, tal como veis. Pues bien, vamos a dejarlo originalmente, tal como estaba, por el tema del código de colores de los cables. Azul neutro, marrón, fase, y aquí lo tenemos. Pues bien, lo dicho, fase en el lado izquierdo. Desconectamos la toma de tierra, por lo que no tenemos referencia. La toma de tierra para este tipo de comprobadores es básica. Nos indica que no puede determinar dónde tiene la fase y el neutro, pero que tenemos tensión. Por lo tanto, no tenemos toma de tierra, tal como estáis viendo. Si desconectamos el neutro, como es el que tiene, perdón, la fase, como es el que tiene la tensión, perdemos nuestro comprobador. Por lo tanto, normal. Si no tenemos fase, no tenemos ningún tipo de tensión. Se nos apaga. Y desconectamos el neutro, que es la mejora realmente de este circuito. Al desconectar el neutro, antes, con el circuito anterior, con el checker 3.0, lo que teníamos era que nos quedaba encendida la fase y la toma de tierra. Por lo tanto, podía engañarnos la medida. De esta manera, cuando solo se en mente, se nos enciende uno, nos está indicando que no tenemos neutro en la toma de enchufle. Y, si tenemos toma de tierra, por lo tanto, se puede encender el LED detector de fase. Tal como veis, este sería el circuito correcto, nos detecta dónde está la fase, y tenemos tensión entre fase y neutro. Por lo tanto, tenemos la toma de tierra conectada. Volvemos a repetir. Como veis, quitamos la referencia, quitamos el neutro, quitamos la fase, o giramos fase y neutro. Ahí lo tenemos. Pues bien, espero que este circuito os haya gustado, que os sirva de utilidad. Es básicamente lo mismo que tenéis en los comprobadores comerciales. En los comerciales puede que haya alguna función más que no realiza este, pero bueno, me pedisteis que pasase del tema de los neones a diodos LED. Aquí lo tenéis. Y lo que sí hay que tener en cuenta en este circuito es que no todos los LED son adecuados para montar el mismo. Según las pruebas que he estado haciendo, son más adecuados los naranja, rojos, o azul en algún caso. Pero bueno, generalmente naranjas y rojos. Como veis en el anterior, los realicé con naranja y azul. El verde, por las pruebas que he hecho, no es el más adecuado. Por el voltaje que aguanta el diodo. Mejor utilizad naranja, azul o rojo. Y nada, con esto ya tenéis comprobado sencillo, básicamente el mismo que tenéis en el mercado de modelos comerciales. Este aproximadamente a un coste bastante asequible. Los del mercado ya lo son. Pero bueno, fabricado por vosotros, puede hacer lo mismo. Espero que os haya gustado, que por fin haya dado por concluido el cheque 3.1, que dejé pendiente. Lo dicho, siento la demora y nada, aquí lo tenéis. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.